Hola gachillos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a hablar de 6 costumbres brasileños que se sacan de uno de los mexicanos, ¿está bien? Espero que les guste. Primero, el aguacate, ¿sí? Entonces, para los mexicanos, se usa mucho para guacamole, tacos, salsa o salito con limón y sal, ¿cierto? Bueno, para nosotros, brasileños, nos gustamos el opuesto, ¿está bien? Tiene que ser aguacate dulce, tanto como hacen un dulce de aguacate, helados, licuados, pasteles, muy rico, muy bueno. No comemos con sal, limón, pelo menos yo no conozco a nadie, ¿está bien? Y nos gusta mucho con azúcar. Si ustedes creen raro, ¿está bien? Para nosotros es muy común en la mañana desayunar un licuado de aguacate con pancito, algo así, light, ¿sí? Porque nosotros en la mañana comemos muy poquito. Así, muchos de nosotros, ¿no? No voy a hablar por todos. Y si quieren probar el licuado de aguacate, está riquísimo, muy bueno. Y yo sé porque ya hice acá en México y los mexicanos quedan así, tipo, ¿what? ¿Estás loca? Pero es muy bueno. Si quieres, haz en su casa y después habla aquí en los comentarios. Está bien. Dos. Las servilletas. Sí. Las servilletas brasileñas. De lejos. Tú piensas que no pasa nada, no tiene nada, ¿está bien? Pero una vez que la tocas, no podrá limpar ni tu conciencia. ¿Y para qué sirve? Para nosotros es mal visto también si comer con las manos. Entonces, si comes pizza, geralmente es con cochillo y tenedor. O si quieres comer una hamburguesa o algo así, tú comes con una servilleta, que justamente es esta servilleta, ¿está bien? Y estas servilletas son muy útiles para ustedes que quieren salir comiendo con la mano, entonces agarra con ella y se comiendo, una pizza hamburguesa, coxinha, que es muy común para nosotros, que es tipo como una croqueta de pollo, ¿está bien? Voy a dejar acá la foto. Es muy común en Brasil, así, muy, muy común. Y yo, sí, tengo, siento falta porque acá en México no tenemos. Pero hay algunas personas brasileñas que vienen acá y yo llego a hacer las veces, más tú no encuentras así en la calle como... Generalmente nosotros salimos y siempre compramos, pero acá no. Tercero, el plátano en la comida. Yo sé, pero que yo sé, los mexicanos les gusta poner en el arroz, ¿cierto? Sí, porque para nosotros nos gustamos mucho en el arroz, frijoles, pasta, con leche, de muchas maneras, de muchas formas. Es muy rico con cualquier cosa. Nos gusta bastante, nos gusta mucho. Y acá sé que es raro para ustedes, ¿no? En otra cosa, así, en otra parte de la comida, porque que yo sepa, solo ponen en el arroz y está chido. En quinto lugar, el hot dog, ¿está bien? Aquí en México, desde muchos lugares que ya comí, siempre el pan con la salsicha y ya. Ya está hecho el hot dog y algunas personas que ponen, sé la ketchup y lo mayonesa, algo así. Y en Brasil, ¿no? No tenemos este tipo de hot dog. Para nosotros tiene que tener sin la salsicha, el crema de pollo o el crema de carne, ¿está bien? Papas, verduras, muchísimas cosas. Cuanto más cosas en un hot dog, mejor, ¿está bien? Voy también a dejar acá la foto para ustedes, porque así, muy gigante, sí, muy gigante, muy bueno hacer. Porque si ustedes tienen la oportunidad de probar, proben porque está riquísimo, con muchas, muchas cosas. Cuanto más cosas, mejor. Y es muy común en todas las partes de Brasil encontrar hot dog así, bien caprichado, con mucho relleno, muchas cosas. No va a encontrar el pan y la salsicha, no. A no ser que ustedes pese, no. Yo solo quiero con pan y salsicha y ya. Y va a cobrar igual, ¿está bien? Pero recomiendo que tengan la oportunidad de probar. No olviden y sí, proben, 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 que está riquísimo. En sexto lugar, ¿está bien? Está ducharse, ¿está bien? Porque, así, ustedes me hablan, ¿está bien? Pero que yo sepa, los mexicanos les gusta bañar una vez por día, ¿cierto? Entonces, nosotros, brasileños, nos gustamos en lo mínimo dos veces al día. Dependiendo de los climas, si está muy calo, muy caliente, puede ser tres a cuatro, llega a personas que, a veces, a cinco veces, ¿está bien? Sí, el día. Sí, muchísimo. Nosotros gustamos muchísimo de ducharme, de llegar de trabajo, de escuela, universidad. En cualquier parte. Y ir, ir, irnos. Y luego, al baño y poder tomar una ducha. Queda fresquillo, como nosotros hablamos, que cuando llegas así, con sudor, algo así, tu ducha está bien, así, pronto para algo. Entonces, tenemos esta manía, esta cosa de nos bañarmos varias veces, principalmente en las ciudades calientes, que como era mía, que yo llegaba a cuatro veces por ahí, el baño, ¿está bien? Y estas son las cosas, son una de las cosas, que creo que para nosotros es normal, para ustedes puede ser jara, ¿está bien? De esas seis cosas que yo hablé, ¿cuál ustedes piensan, creeran, que está más jara de todas? Pongan en los comentarios las que ustedes creen que está más, a más, a más jara, ¿está bien? Y si les gustaron, no olviden de dejar su like, subscriban, subscriban, en el canal, si quieres compartir con alguien, serán muy bienvenidos. Me sigan en Instagram, que va a estar linkado ahí abajo, y nos vemos en el próximo video. Bye!